que es una empresa muy joven, muy reciente. Cuéntenos, ¿cómo surge esta iniciativa? La iniciativa de montar Meyora Consulta es porque nosotros vimos la oportunidad de seguir ofreciendo el servicio de consultoría de dirección a las empresas que veníamos ofreciendo en otros lugares de España, en Madrid, Barcelona y en Latinoamérica. Entonces queríamos ofrecerlo aquí en Galicia, porque veíamos la oportunidad en las empresas que necesitan mejorar sus sistemas de gestión. Las empresas necesitan metodologías y herramientas para mejorar su competitividad, que es lo que siempre se menciona cuando hablamos de la crisis, pues España y principalmente Galicia están en desventaja competitiva con respecto a otros países y las empresas. Entonces nosotros queríamos poner en marcha esta empresa para poder ayudar y contribuir a esa mejora de la productividad y de la competitividad de las empresas. ¿Una empresa nueva que surge, está sentada en Ferrol? Sí, está sentada en Ferrol. Nosotros cuando vimos en dónde nos podíamos ubicar, pues contemplamos varias opciones, contemplamos La Coruña y contemplamos Ferrol. Pero bueno, viendo que nosotros tampoco teníamos, no tenemos necesidad de mucho espacio, pero sin de unas oficinas que estén céntricas, accesibles a los clientes, pues vimos que la Confederación de Empresarios de Ferrol tenía a disposición este vivero de empresas con unas oficinas muy bien equipadas, con unos servicios que son los que todas las empresas necesitamos, acceso a internet, sala de conferencias, sala de reuniones. Entonces, pues el hecho de que la Confederación tuviese este espacio en Cantón de Molins, pues nos ha decantado por asentarnos en Ferrol, porque realmente cumplía lo que nosotros necesitábamos para desarrollar nuestra actividad. Bueno, ¿y cómo fueron esos principios, esos inicios? Porque siempre se dice que son los más difíciles, ¿no? Poner en marcha, calentar esos motores al principio. Pues al principio para nosotros fue difícil, pero tampoco tan difícil porque quizá el hecho de que nosotros no tengamos que desarrollar, pues crear una, alquilar un local, pues montar todo, todas las instalaciones, ¿no? Que nosotros, pues al final, nuestro trabajo consiste más en saber qué proyectos puedes vender a una empresa y eso es como más de oficina, ¿no? Más de in-house. Entonces, estábamos acostumbrados a hacerlo y para nosotros ese no era, no nos presentaba dificultad. Lo que sí nos presentaba dificultad era el hecho de que nosotros no estábamos, no teníamos contacto, no conocíamos los proyectos anteriores, pues se habían desarrollado fuera de Galicia, no se habían desarrollado en Galicia. Entonces, pues el acceso a los clientes, pues era un poco más, ha sido un poco más lento de lo que hubiese sido, pues en otras circunstancias. Entonces, quizá la dificultad que nosotros hemos encontrado ha sido en ese tema, ¿no? En el conocer los clientes que están dispuestos a, bueno, o que sienten esa necesidad de la consultoría. Además, hay un problema añadido aquí en Galicia, que no hay una cultura de la consultoría de dirección. Todo el mundo, pues entiende que tiene que contratar a un asesor fiscal para hacer bien su declaración de la renta y estar bien posicionado y saber bien qué es lo que tiene que hacer de cara a la administración, pero no se plantean que necesitan un asesoramiento para que su gestión de la empresa sea lo más óptima y que le permita estar en mejor nivel competitivo frente a otras empresas. Anabel, ¿en cuál es más o menos el perfil del cliente que acude a Meyora Consultants? Pues el cliente es una empresa que ha crecido rápidamente, que es una empresa ya más bien... Hay dos tipos de clientes. El primero, esta empresa que ya lleva unos años en el mercado, que ha crecido, que le ha ido muy bien, pero que no ha desarrollado una estructura organizativa sólida. Entonces, ahora se ve en esta situación de crisis en la que ya no da lo mismo ganar 5 que 10, porque ya 5 es que pierdes. Entonces, se replantea qué es lo que tiene que cambiar para poder bandear esta crisis y poder salir reforzado de la crisis. Esa es una de nuestros clientes y el otro, pues empresas que quieren desarrollar un nuevo proyecto o ya sean jóvenes emprendedores, ya sea para hacer una ampliación de lo que ya sacar una nueva línea de producto y que esa empresa necesita un estudio para un plan de negocio, un plan estratégico para ver cómo va a lanzar eso, cómo va a lanzar ese producto, cuáles son los clientes a los que tiene que dirigirse. Entonces, para ayudarla en todo ese análisis y en todos esos estudios que hay que hacer y que muchas veces la empresa carece de los recursos para poder llevar a cabo esos estudios y esos análisis que le permiten ir al banco y decir, pues mira, necesito 10 millones para invertir en este producto o en este nuevo proyecto. Entonces, el banco le va a preguntar, bueno, pero me tienes que traer un plan financiero, ver el análisis de viabilidad, cuándo vas a recuperar esa inversión. Entonces, en toda esa parte, pues nosotros es donde le podemos ayudar y podemos hacer que esos proyectos que a veces se están quedando en el cajón por esa falta de profesionales o de expertos que puedan ayudarles a sacarlos adelante, pues que ahora que sí que se puedan llevar a cabo. En estos tiempos de crisis a los que usted hacía referencia, ¿los jóvenes desean poner en marcha ante esas listas del paro que cada día crecen más negocios y acuden a ustedes o son también esa parte de las empresas que no saben cómo afrontar la actual crisis? Los jóvenes aún están menos concienciados porque al final, aunque la consultoría sea una inversión, las empresas todavía lo siguen viendo como un gasto. Entonces, en tiempos de crisis, las empresas, pues todo lo que suena a gasto, pues se lo piensa. Aunque nosotros no compartimos esa opinión porque creemos que justo ahora, en tiempos de crisis, es cuando realmente hay que replantearse cómo se quieren hacer las cosas y para eso, pues nada mejor que el asesoramiento o la consultoría de personas expertas en la materia para que les ayuden a tomar las mejores decisiones y que sean decisiones a largo plazo. Los jóvenes emprendedores, pues yo creo que todavía no tienen esa, por esa falta de cultura. Entonces, ese asesoramiento inicial lo van a buscar más en las organizaciones, en los organismos públicos como el IGAP, me imagino yo, o el caso de la Asociación de Jóvenes Empresarios, o cualquier otra, que también tiene a disposición o la Cámara de Comercio que también les puede ayudar para desarrollar un plan de negocios. Depende de cuál sea la inversión a la que va a hacer frente un emprendedor, para negocios que tienen una inversión pequeña, pues igual acceder a una consultoría pues le resulta un poco caro. Pero para inversiones ya mucho más, que ya pues estamos hablando de 60.000 euros para arriba, pues ya sí que ya sería recomendable que acudiesen a, sobre todo, a una consultoría, sobre todo si dentro del equipo que forma esa empresa, pues no existe pues un administrador de empresas o una persona que pueda llevar a cabo ese trabajo. Bueno, Ana Belén, su empresa nació a finales del 2008, no sé cuántos empleados tiene, se ha ido incrementando a pesar de que estamos a mediados del 2009, no le ha dado mucho tiempo, ¿no? De momento somos tres empleados, tres personas, pero sí tenemos previsto en breve pues incorporar un consultor más para ir, y bueno, no tenemos una previsión de crecimiento muy rápida, pero porque nuestro sector no puede crecer muy rápido. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos porque los consultores son personas, no sales al mercado y encuentras 20 consultores, ¿no? Tienes que saber muy bien cuáles son los profesionales que tienes que incorporar a tu firma porque tienen que compartir tu misma visión del negocio y tienen que, el compromiso con el cliente, bueno, hay una serie de valores que nosotros, con los que nosotros somos muy cuidadosos y que eso nos obliga a ser bastante cautelosos en nuestro crecimiento. Entonces, pues estamos hablando de uno o dos profesionales al año que vamos a ir incorporando.